Damas y caballeros, Elon Musk sigue dándole con todo a los progres de The Walt Disney Company, sigue humillando y destruyendo a estos lunáticos, y es que resulta que ahora ha exigido que Bob Iger, CEO de Disney, sea despedido, tal como lo oyen, atentos, Elon Musk exige que Bob Iger sea despedido después de que Disney retirara los anuncios de X, y ojo, esto se ha puesto bastante brutal en las últimas horas, en los últimos días, y es que recordemos una cosa muy importante, Apple, Disney, IBM, múltiples empresas quitaron sus anuncios de Twitter de X debido a que supuestamente en Twitter se compartía discursos de odio, ¿no? Y recordemos que un grupo de activistas llamados Media Matters habían hecho prácticamente toda una campaña y un estudio falso, falsificado, para tratar de destruir a X, para tratar de destruir a Twitter y hacer que todos los anunciantes se vayan de la plataforma, pero resulta que todo ha dado un giro sin precedentes, un giro de 180 grados muy brutal, vamos por partes, resulta que aquí nosotros podemos ver lo siguiente, Elon Musk dice, Bob Iger cree que es genial hacer publicidad junto a material que incluye cosas como explotación, ¿qué? ¿infantil? Un verdadero tipo de pie, a ver, a ver, a ver, ¿de qué está hablando? Aquí nosotros podemos ver que esto dice patrocinado por The Walt Disney Company, ¿cómo? Atentos, Facebook e Instagram permitió el abuso, ustedes saben, terrible, y la trata de personas menores de edad y todo esto fue comenzado con una demanda en Nuevo México, tal como lo oyen, todo esto se ha iniciado con una demanda en Nuevo México, ¿sí? Se ha encontrado y se ha descubierto que Facebook permitió todo este tipo de cosas, no es ninguna broma chicos, en Facebook se permitió algo sumamente terrible como esto, y resulta que Disney no ha quitado sus anuncios, Disney no hizo absolutamente nada en contra, a ver, de hecho les voy a contar una anécdota que me acabo de acordar, básicamente tiene que ver con un país llamado Myanmar, que antes era básicamente, se llamaba Birmania, ¿no? Resulta que durante un tiempo en Myanmar se utilizó una especie como de campaña, ¿no? En la cual a través de anuncios de Facebook Ads se corrió un rumor en el cual un grupo de personas trataban de perseguir a otras, no, no, fue una locura que terminó prácticamente en que miles y miles y miles de seres humanos perdieran la vida, y todo eso se comenzó a través de Facebook Ads, mmm, interesante, ¿no? O sea, fue una brutalidad, por lo tanto, todo esto ocurrió en Myanmar, ¿y ustedes creen que Disney se fue? ¿Ustedes creen que Apple se fue de Facebook, de Instagram? Para nada, les dio completamente igual esta polémica, no les importó, no les interesó, y es que son completamente hipócritas, esto solamente era la excusa, lo que ocurrió con Media Matters y con X y el supuesto contenido de odio era una excusa para sacar a los anunciantes de la plataforma, así de simple, esa es la cruda realidad, ahora, aquí nosotros podemos ver cómo Elon Musk siguió, atentos, ¿por qué ningún anunciante boicotea a Bob Iger? ¿Estás respaldando este material? Claro, o sea, ¿por qué no está Disney boicoteando a Facebook por esto? ¿Por qué no está ocurriendo? Disney se anuncia en Facebook, Disney se anuncia en Instagram, ¿por qué no están tomando medidas en contra de estas plataformas sociales? Que encubren todo este tipo de cosas terribles, mmm, interesante, de hecho aquí seguimos viendo a Elon Musk compartirlo, ¿no? Es una locura que Disney tenga que ser demandado para detener este terrible comportamiento, mmm, de hecho aquí nosotros podemos ver lo siguiente, vemos que dice, nuevo, Nuevo México ha demandado a Meta, y Mark Zuckerberg, recordemos que Meta tiene a Facebook, Instagram y todo eso, por supuestamente permitir la distribución de material de... abuso, uy, 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 hola Robert Iger, o sea Bob Iger, y otros anunciantes, suspenderán la publicidad en Facebook e Instagram como hicieron con X, actualmente Disney publica 300 anuncios, ¿sí? 300, ok, 300 anuncios para Disneyland y Disney World en Meta, ejemplos adjuntos, la demanda afirma que Meta estaba mostrando contenido, uff, explícito a personas de cierta edad, ¿no? ¿vale? No, algo terrible, muy muy terrible básicamente, todo esto ha ocurrido chicos, y fue una brutalidad, y ocurrió con Facebook, y se le mostró a personas menores, algo tremendo, es una cosa muy fuerte que acaba de salir y los anunciantes no se están yendo, Disney no se está yendo de Facebook, no está boicoteando Facebook, no está exigiendo absolutamente nada, de hecho aquí nosotros podemos ver que dice, responderá la pregunta anterior, no, los anunciantes no suspenderán la publicidad porque están mintiendo, o sea, básicamente aquí nosotros podemos ver que sigue, o sea Walt Disney prácticamente patrocinando, ¿no? Aquí seguimos viendo campañas activas, estas son campañas activas, miren, campañas activas que están corriendo en múltiples plataformas, podemos ver que están en tres plataformas simultáneamente, Facebook, Instagram y Facebook Messenger, entonces esta es una campaña activa de Disneyland, patrocinada, que le salen a muchas personas, por lo tanto chicos, esto está pasando y lo estamos viendo en este momento, y no harán nada para detenerlo, no les importa la polémica, les da completamente igual, les repito, todo lo que ocurrió fue una maldita excusa, Elon Musk lo sabe, entonces esto también nos lleva a lo siguiente, atentos, ¿por qué Bob Iger hace publicidad de Meta pero boicotea X? Una verdadera pregunta, tal cual, de hecho aquí nosotros podemos ver que básicamente esta persona lo dice, ¿no? Me pregunto qué piensa Bob Iger de esto y si cree que la relación publicitaria de Disney con Meta es positiva, a ver, recordemos una cosa, Bob Iger y en Disney básicamente ellos argumentaron que la relación que tenían con X no era tan positiva y que estaba muy preocupados por todo esto que se les podía relacionar con el contenido de odio que se mostraba en X, eso era una preocupación brutal para Bob Iger, les preocupaba bastante que su publicidad saliera al lado de ese tipo de cosas, pero aquí vemos que les da completamente igual, algo que es tremendo, algo que es muy grave, ¿por qué? yo me hago esa pregunta, ¿por qué? y ahora básicamente esto nos lleva a lo que estamos viendo, de hecho hay algunos artículos que tienen titulares como el siguiente, Iger de Disney debería ser despedido inmediatamente, dice Elon Musk, los comentarios se producen luego de que Disney junto con otras empresas suspendieran el gasto en X antes de Twitter después de que Musk respaldara comentarios terribles en el sitio, Elon Musk lo único que está respaldando es la libertad de expresión, pero evidentemente sabiendo que también la libertad de expresión tiene sus consecuencias y una de las consecuencias es que sí, puedes expresarte libremente, pero quizás no vas a tener el alcance que te gustaría si hace cierto tipo de comentarios, entonces, ahora aquí nos dicen, el propietario de X y errático multimillonario teórico de la conspiración, esto es CNN, propietario de X y errático multimillonario teórico de la conspiración, se lanzó el jueves contra el CEO de Disney, ¿y qué es el CEO de Disney, carajo? el CEO de Disney que es el cabrón que básicamente despidió a 7000 empleados mientras seguía remodelando su mansión multimillonaria, ese es el CEO de The Walt Disney Company, no lo olvidemos bajo ninguna circunstancia, ese es Bob Iger, pero bueno, seguimos, se lanzó el jueves contra el CEO de Disney, atacando a Iger por la decisión del reino mágico de retirar los anuncios de su plataforma de redes sociales en peligro y declarando que Iger debería ser destituido por la fuerza, sí, tal cual, debería ser despedido inmediatamente, escribió Elon Musk, que a menudo utiliza su influyente posición para intimidar a sus críticos y a otras personas, sobre Iger, escribió en la plataforma antes conocida como Twitter, Walt Disney se está revolviendo en su tumba, por lo que Bob Iger le ha hecho a su compañía, estoy totalmente de acuerdo con ello, estoy seguro y convencido de que Walt Disney no estaría feliz, el verdadero Walt Disney, carajo, el hombre de verdad, no estaría feliz con todo lo que está ocurriendo en la actualidad dentro de The Walt Disney Company, eso es muy cierto, lo sabemos todos aquí, sabemos que Disney está en decadencia total, en decadencia absoluta, eso es innegable, pero bueno, entonces, aquí nos siguen diciendo, Disney, como muchas otras empresas importantes, dejó de anunciarse en X el mes pasado, después de que Elon Musk respaldara una teoría de conspiración y bla 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 bla, y básicamente los mandó al carajo, cosa que es una realidad, pues todo esto es lo que ha estado ocurriendo, todo esto es lo que ha estado pasando, estamos viendo como ahora, tras el escándalo brutal de Facebook y de Meta, Elon Musk está exigiendo inmediatamente el despido y la destitución de Bob Iger de The Walt Disney Company, cosa que ya veremos, no va a ocurrir honestamente, vale, o sea, me gustaría decirles que sí, que va a pasar, que lo van a echar, pero no, aquí simplemente estamos para comentar lo que está diciendo Elon Musk, no creo que lo vayan a echar, la verdad, pero bueno, son cosas que pasan, en este momento, la cruda realidad es que Disney está en crisis, Disney está muy mal, Disney se está desmoronando, Wish fue un fracaso, The Marvels fue un fracaso, La Sirenita fue un fracaso, La Mansión Embrujada fue un fracaso, Indiana Jones fue un fracaso, Anne Madden de Guas con tu manía fue un fracaso, estamos viendo que la gran mayoría de películas han fracasado, si no me equivoco, casi 13 películas que han lanzado este año, solamente una recuperó la inversión, que fue Guardianes de la Galaxia, entonces, evidentemente la situación está muy mal, la situación está fatal, Disney está en crisis, y bueno, además, hoy se demuestra, que además de su brutal crisis, son una bola de hipócritas, bueno, siempre se ha demostrado, siempre se ha demostrado, lo sabemos a la perfección, ya los conocemos, Progreso de Disney siendo Progreso de Disney, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.